Dermatofitosis Son infecciones causadas por hongos parásitos de la queratina que comprenden tres géneros anamorfos, tricofiton, microsporum y epidermofiton. Afectan la piel y los anexos. Según su localización se manifiestan erupciones, descamación, engrosamiento de la piel y eritema principalmente. Dichas micosis son de evolución subaguda o crónica, que si no se tratan a tiempo pueden crear afectaciones más graves. Morfología Los dermatofitos constituyen un grupo extenso y homogéneo de hongos con características taxonómicas, fisiológicas, antigénicas y patogénicas similares y solo presentan leves diferencias nutricionales y enzimáticas. Tricofiton Son hongos que tienen microconidios abundantes con forma de globo o piriformes de 2 a 4 micrómetros de diámetro y pocos macroconidios de paredes delgadas alargados de 4 a 8 micrómetros de ancho por 8 a 50 micrómetros de longitud, conocidos también por tener forma de lápiz o cigarrillo. Como ejemplos de este género tenemos a Tricofiton rubrum, Tricofiton tunsaruns y Tricofiton violaceum. Microsporum Tiene macroconidios y alinos multiceptados, con bordes ovalados y extremos en punta. Mide entre 7 a 20 micrómetros de ancho y 30 a 160 micrómetros de longitud, mientras que los microconidios son hialinos y piriformes de 4 a 7 micrómetros de diámetro. Como ejemplo de este género tenemos a Microsporum Hipsium, Microsporum Distortum y Microsporum Gallinae. Epidermofiton Solo tiene una especie patógena para humanos, Epidermofiton flocosum. Tiene macroconidios de 7 a 12 micrómetros de largo por 20 a 40 micrómetros de diámetro. Es de paredes delgadas, en forma de mazo o clava, con un extremo redondeado. No tiene microconidios, pero presenta numerosas clamidiosporas que le ayudan a su reproducción. Epidemiología Los dermatofitos tienen distribución mundial, pero algunos se limitan a zonas geográficas específicas. Son micosis cosmopolitas, que predominan en zonas tropicales. Constituyen el 70-80% de todas las micosis y se consideran las más frecuentes de las enfermedades por hongos. Aparecen en sujetos de cualquier edad, raza, sexo o sector socioeconómico u ocupación. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! Patogenia Para adquirir la enfermedad se precisa contacto con la fuente, suelo o en animales, o también puede transmitirse de una persona a otra por fomites. La incubación dura días a semanas, en promedio de 7 a 15 días. Las manifestaciones clínicas varían según la localización y depende de la gente causal. Las formas superficiales pueden afectar la piel, el pelo o las uñas. Los dermatofitos inician la infección por un fenómeno de adherencia. Después, estos elementos germinan y empiezan la invasión de los queratonocitos. La colonización produce una reacción del huésped debido a los productos metabólicos del hongo, que actúan como factores de virulencia. Las queratinazas digieren la queratina y liberan antígenos fúngicos, elastazas y lipazas vinculadas con la enfermedad. El cuerpo humano comienza con una reacción inflamatoria para mediar la infección. Cuadro clínico Esta depende del área del cuerpo que afecte, pero de manera general se caracteriza por presentar descamación, picación, erupciones y prurito, las cuales se denominan tiña y tenemos las siguientes prestaciones. Tiña capitis en cabeza, tiña cruris en la ingle, tiña pedis en los pies, tiña ungium en las uñas, tiña corpóris en el cuerpo, tiña manum en las manos, tiña barbae en el mentón y barba. Diagnóstico Hay distintos estudios para el diagnóstico de micosis, los más utilizados son la observación directa, los frotis, los cultivos y algunas pruebas bioquímicas. El tipo de muestra para este estudio suele ser un raspado de la piel dañada, escamas o pelo de la zona. Análisis directo Consiste en fijar la muestra obtenida en un portaobjetos y observarlo al microscopio con solución fisiológica o Lugol. Sin embargo, debido a las muestras con queratina suelen ser difíciles de observar y deben llevar un proceso de aclaramiento con alguna asistencia, como alcohol, dimetilsulfóxido, lactofenol, el azul de metileno, entre otras. Cultivo Los medios de cultivo suelen ser variados. Los más utilizados son agar saburout, el medio de etioglicolato, agar papa dextrosa, agar harina de maíz o agar peptón al 1%. La muestra de estudio se coloca dentro del medio y se aplican técnicas de cultivo. La incubación se realiza a 37 grados alrededor de 1 a 4 semanas y si es necesario se realiza un microcultivo. Las características de las colonias es diferente para cada una de las especies. Te recomiendo revisar el link que hay en la descripción relacionado con el tema. Tratamiento Son micosis que afectan a la piel y sus anexos. El tratamiento consta de cremas, ungüentos, champús o talcos que contengan algún antifúngico, como el miconazol, ketoconazol, grisofulvina, isoconazol o tioconazol, entre muchos otros. La dosis y administración debe estar indicada por el médico según el grado de la enfermedad. También hay fármacos antifúngicos de vía oral. Prevención Los hongos tienen mayor afinidad a lugares húmedos. Podemos tomar las siguientes medidas para evitar una infección. Evitar el uso de ropa sintética muy ajustada, evitar la sudoración excesiva, secar bien el cuerpo después de tomar una ducha, disminuir el uso de calzado cerrado, de material plástico o de tenis, mantener las uñas con un corte y limado frecuente y en general tener una buena higiene personal. Las personas con padecimientos adyacentes como diabetes, VIH, insuficiencia renal, psoriasis, son más susceptibles a estas enfermedades debido a que su sistema inmune está deprimido. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en la siguiente entrega.